Nunca antes había sido tan retador para los medios de comunicación al conectar con sus audiencias. Con el desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones, adaptarse a los nuevos modos de hacer y captar la atención de los distintos sectores de la población, resulta una cuestión de vida o muerte. Cuestiones muy conocidas por el colectivo del periódico Victoria del Territorio Pinero, que hoy muestra los resultados de varios años con presencia en el ciberespacio. Creo que los medios, a partir de la informatización de la sociedad en nuestro país, que fue bastante rápido, pero que demoró en empezar, tienen ese reto. Es decir, los medios tradicionales, tratar de ser cada vez mejor para el público que los consume y tratar de ir enamorando a los más jóvenes o a los que usan más la parte tecnológica, las tecnologías de la información. Llevamos unos 10 años insertados en redes sociales, es decir, hemos visto la evolución, pero no significa que lo tengamos todo hecho. Tenemos todavía muchas cosas por hacer. Estrategias que no solo resultan útiles por ofrecer diversas alternativas en cuanto a contenidos y canales a los internautas, sino también por contribuir con la agenda del medio y sus dinámicas. En el entorno digital, actualmente contamos con la web del periódico, que se encarga el equipo de la parte del departamento de digital, al cual yo formo parte. Tenemos una presencia más activa a lo largo de estos últimos meses en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Telegram, con el cual contamos con las páginas y los canales pertinentes a eso. Hemos ganado mucho en interacción, en seguidores, en comentarios, que han generado nuevas informaciones, nuevos temas para que los periodistas puedan quizás desarrollar qué es lo que actualmente le está interesando a la población. En los últimos tiempos, el producto multimedia Victoria Noticias ha sido uno de sus mayores aciertos. Victoria Noticias surge como parte de sumarnos a las iniciativas, a las experiencias que ya se están desarrollando en el país, sobre todo en los medios impresos, como una forma más de información, de actualidad. Ha tenido muy buena aceptación en los medios, las personas han comentado, les ha gustado, sobre todo porque trata la actualidad a nivel, o sea, en un espacio de tiempo de las noticias que más importantes han sido durante el mes, porque tiene una frecuencia mensual. Si hace décadas muchos se aventuraron a vaticinar la muerte de la prensa impresa durante el desarrollo de la era digital, hoy este colectivo se crece y demuestra lo contrario, ya sea desde la sede principal del Victoria, los hogares de cada trabajador y las calles de nuestra isla. María del Carmen, Compañoni, Isla Visión.